hola claneros cómo estamos hoy en la sección de todos los lunes que se llama prueba tu aldea que es hoy vamos a ver tu base vale vamos a hacer un ataque en directo y aprenderás cómo mejorarla vale está súper guapo le gusta muchísimo suscriptores y el vídeo anterior llegó a más de 200 me gusta exactamente 210 me gusta entonces en este vídeo ataca atacaremos a tres claneros vale y seguidamente explico que bien os podéis apuntar viendo el vídeo al final vale que están los pasos allí o bien en la descripción y si el vídeo vuelve a llegar a 200 me gusta atacaremos a tres claneros así que bueno aquí estamos viendo mis listas de reproducciones por aquí todas las listas que tengo vamos a buscar la de prueba tu aldea aquí está perfecto vamos a darle aquí y venga ya está cargando pruebas y perdón aquí no aquí en prueba tu aldea perfecto aquí está vamos a copiar el enlace acabamos de copiar el enlace y vámonos a nuestro youtube errando a cargar el vídeo ya sabéis cómo funciona esto lo hacemos todos los lunes y todos los y en todos los sorteos así que bueno aquí estamos haciendo un comentario ahí lo está cargando todo espectacular toda la gente que se apunta y bien el tema está en que suelta a todos ahí vamos tri tri michael oguru muy bien atacame por favor nombre michael bueno clan méxico tal y tal pasemos a ver su ataque claneros bien y aquí estamos ya viendo su ataque hoy vamos a hacer un ataque raro vale porque tengo ahí unos maguetes que he hecho para el tema de donarlos en guerra que estamos en guerra y bueno los castillos de defensa de la guerra también tengo bueno el castillo del clan tengo unos gigantes y el rey bárbaro entonces esto va a ser muy simple vamos a ir a por todas como siempre vamos a lanzar los gigantes del rey bárbaro que hagan de tanque contra las defensas y 60 magos ahí haciendo pedazos 60 magos ocupan 240 espacios vale bueno tengo 59 que son 236 pero bueno el tema está en que empecemos el ataque sanaciones rabia y congelaciones vale así que bueno veamos a ver vamos a meterle por aquí primero nos vamos a comer seguramente aquí haya bombas así que bueno ahí vamos y vamos a lanzar unos magates así que vayan destrozando la zona por los laterales ahí vamos a ver la bomba gigante efectivamente una bomba gigante muy bien esa bomba gigante me mola que esté ahí vamos a lanzar ya una rabia por aquí y otra por aquí perdón la batería se está agotando haya habido un parón muy bien ahí vamos ahí vamos parece que ese gigante va a caer ya pero bueno ahí va el rey ya le va a destrozar la reina vamos a lanzar más magates por aquí y venga y venga vamos a lanzar una curación aquí y una congelación que está saliendo el castillo del clan y me va a hacer pedazo habilidad del rey y venga más magates esta que va a ser un ataque nefasto pero bueno tiene una base bastante guapa supongo que tendrás por ahí trampas de escaleta efectivamente y más vamos a lanzar otra curación aquí a tope y también tendrá hay bombas gigantes que ahora saltarán todos mis magos y se las comerán todas ahí vamos vamos a destruir el ayuntamiento perfecto 45% una bomba gigante que la salta un bárbaro y bien bien así está bien porque así no me hace pedazos los magos que me quedan ahí vamos por los laterales en el centro lo estamos haciendo pedazos y nos vamos a llevar al final casi todos los recursos ya le hemos destruido tres almacenes de oro y vamos ahí los gigantes han quedado rompiendo un trozo de muralla al nivel 7 y vamos haciendo pedazos ya me queda un mago y dos gigantes al nivel 5 espectacular un 62% veamos a ver si podemos hacer algo más nada aquí se queda la cosa 62% mister michael espero que te haya gustado tu ataque que haya aprendido y pasemos al siguiente jugador claneros muy bien los deseos suerte a todos y veamos a ver quién le va a tocar random y está ale aguilar muy bien código de mi clan tal espero que revise mi aldea por favor y gracias como que revise tu aldea bueno le ha tocado esto no es revisión de aldea esto es prueba tu aldea clanero entonces bueno me dice gracias a uno de los mejores bueno de los youtubers de ceo ce que más me gusta que más me gustan sus vídeos a por todas hay el hashtag que tengo en todos los en todos los marcos de los vídeos como en este bien estupendo pues pasemos a ver su ataque bueno clanero aquí estamos de nuevo una pena ale aguilar lo he buscado en su clan y me he dado cuenta que nadie se llama ale aguilar entonces no puedo nada es que aquí tampoco me dice cómo se llama ni nada entonces no puedo atacarle una pena ale aguilar así que bueno pasemos al siguiente recordad que faltan dos ataques todavía suelta todo y veamos david king march hd muy bien clan los vengadores y venga me llamo brunix estupendo pasemos a ver tu ataque y aquí estamos con brunix bien parece que acaba de pasar al ayun 8 ahí está poniendo los troces de muralla y las cosas que le han dado nuevas las defensas etcétera y bien tiene el rey al 3 creo que ha pasado muy rápido al ayun 8 pero bueno lo podría haber puesto al 5 hay las defensas aéreas bien morteros bien lo tiene la verdad es que bastante guapo y la base pues va es una base a copa así que bueno vamos a machacársela ya tengo 60 magos que se han hecho mientras estábamos ahí dando vueltas con el anterior clanero que no lo encontrábamos y bien bueno pues vamos a atacarle como antes vamos a hacerle pedazos por aquí el rey lanzamos los gigantes y tropecientos millones de magos vamos a tener una rabia ahí a tope ya con los gigantes y el rey a la trampa de salto buena trampa de salto bueno se ve claramente que está aquí y aquí también hay otra y aquí por al lado de esa zona muy bien ahí gastando gastando ahí bueno pues ya que la tenemos vamos a echar unos magos por ahí es que también he querido señalar ahí un momento y al final he lanzado una rabia sin querer aquí tiene que haber bombas perfecto las bombas tienen que estar dentro de la base eso está muy bien vamos a lanzar por aquí una sanación que el mortero me va a hacer pedazos pero bueno vamos bastante bien vamos bastante bien el rey por ahí saltando bombas gigantes perfecto y por aquí vamos a lanzar el último mago bien 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 pues esto tiene pinta de 100% con 60 magos habilidad del rey la verdad que los gigantes no han hecho mucho hay otra trampa de salto bastante bien las trampas me gusta que las tengas dentro de la base y ya llevamos un 93% siguen saliendo trampas de esqueletos y demás y la verdad que bastante bien otra trampa de salto ahí con los barbaritos y un 100% estupendo clanero pasemos al siguiente jugador y bien aquí estamos el siguiente jugador veamos a ver quién es suelta a todos Andrés Celis está en New Sense 1.0 y bueno pasemos a ver su ataque y aquí estamos viendo ya su base es una base nivel 8 la verdad es que es igual que la otra acaba de subir tiene muralla por aquí que acaba de poner bastante bien y la verdad bueno tiene los morteros las defensas nuevas que le han dado y los edificios y bien bueno lo primero que vamos a hacer es lanzarle un mago aquí al ayuntamiento que se lo vamos a destrozar y vamos a entrar por arriba con el vamos a primero lanzar los gigantes vale y unos magos para aniquilar toda esta zona que el rey vaya directo al centro vamos a esperar un poco y venga hay una rabia a tope más magates hay a tope muy bien muy bien ahí estamos entrando por el centro una trampa de salto perfecto vamos a meter por aquí una curación vale se van para la derecha no pasa nada seguimos lanzando por aquí magos una bomba gigante dentro de la base perfecto perfecto esa bomba gigante vamos a meter ya el rey ahí al centro muy bien muy bien veamos ya no me queda ningún ah bueno si me queda un gigante en level 6 y vamos por aquí a tope otra bomba gigante que me como perfecto las trampas las bombas gigantes bueno conjuntos de explosivos como queráis llamarlo ya porque a mí me vuelven loco estos cambios de nombre pero bueno el tema está en que metemos sanación curación y rabia curación y sanación es lo mismo vale que también como le cambian los nombres ya no sé ni qué decir bueno y esto tiene otra pinta de 100% con 60 magos unos cuantos gigantes al nivel 5 y otros al nivel 6 y el rey al nivel 35 que ni siquiera usamos su habilidad y lo hemos tirado súper tarde bueno clanero esta ha sido prueba todo el día nos lo hemos pasado súper bien 100% bien y por cierto una cosilla que os quiero comentar clanero acaba de haber una parada de mantenimiento y hay un bueno han puesto como una sorpresilla así de navidad que la podéis ver ahora mismo estamos cargando aquí el class of clan le doy aquí a la ruedecita esta a los ajustes y aquí pone evento de navidad acelera los recolectores del isi y todos los edificios de ataque por una gema cada uno y bueno yo ya le he dado duro aquí a los recolectores como veis todos los que tengo bueno todos los que tengo que no se están mejorando por supuesto que es una pena ahí a cuatro días ahora sin poder sin poder acelerarlos pero todos los demás están acelerados y como veis no puedo acelerar ninguno más recogemos ahí vamos a tope voy a donar ahora los 60 magos en guerra y clanero ya sabéis para apuntarse a prueba tu aldea es muy sencillo primero está suscrito al canal vale clanero segundo darle a me gusta y tercero dejar un comentario con el nombre de tu clan el nombre de tu aldea y por supuesto el código de tu clan vale para encontrarte súper fácil y que no te pierdas este prueba tu aldea si te toca así que bueno clanero suscribiros si os gustan los vídeos como siempre y bueno a por todas